bueno lo que nos faltó mostrar fue entre algunas cositas fue el tipo de transmisión que trae la unidad en este caso trae la transmisión de 13 velocidades ladito zuller pueden ver el splitter color rojo y convertidor en frente también otro detallito es la cuestión de del motor el volumen la capacidad que tiene el motor en los cilindros el llenado de 12.5 litros algunos motores son 12.7 hasta 15 litros no en este caso no la medida se basa en la cantidad de aire y combustible en la en la mezcla de aire y combustible obviamente es muchísimo más la cantidad de aire que va a entrar al motor que lo que viene siendo diésel en estos motores estamos hablando de proporciones de 14 o 15 veces mayor en cantidad de aire que la que viene siendo de combustible no entonces podemos ver podemos ver que en realidad no no quiere decir que se llene con 12.5 litros de de bícele el motor no sino que más bien es esta mezcla no es esta mezcla entonces eso es lo que falta comentar que otra cosa pues vamos a ver las medidas de las de las llantas se trae 275 80 22.5 aquí una parte trasera las llantas traseras 295 75 22 y medio así más o menos como dicen las medidas al estilo gabacho esta es la más o menos que otra cosita se nos pasó pues si acaso algunos controles pues aquí en la puerta aquí en la puerta trae los controles no para para abrir y cerrar los seguros de la puerta subir y bajar los vidrios en la puerta a la derecha o la del lado izquierdo después es un seguro para que nada más tú lo puedas mover los controles y no de aquel lado que otras cosillas pudiera ser los espejos los espejos traen tres un calentón que viene siendo este de aquí calentón para el espejo para cuando hay niebla o cuando hay mucha brisa que los espejos empañan lo prendes y eso impide que eso impide pues que dejes de mirarnos por los espejos se calienta el espejo y desempaña los espejos traemos espejos con como aquí enfrente trae doble uno a cada lado las luces del copete de ahí de los cinco y otra cosa por los faldones las luces frontales, la parrilla y vamos a mandar un saludo para señor Francisco Ortiz a quien tuvimos la oportunidad de saludar ahí en el piloto de la ciudad de San Diego, California un saludo para el colega quien anda moviendo una pipa un tanque o o una tolva como muchos les llaman ahí en la ciudad de San Diego los saludamos, saludito cordial para el señor Francisco Ortiz ya va sacando plástico para la ciudad de Tijuana así es mis amigos como siempre con gusto y el placer saludarlos vamos a sacar un chiquito nada más gracias 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 gracias